Buenos días a todas y a todos, empezamos el pleno convocado para el día de hoy, jueves 21 de marzo del 2019, con el siguiente orden del día, en el punto número 1, aprobación en su caso del acta del 21 de febrero del 2019, ¿hemos visto alguna cosilla? Sí, al final del todo añadí un punto de preguntas vecinales, porque intervino una vecina, pero vamos, que la NIP no debería haber ido en el acta, así que lo quitaré. ¿Alguna cosita más alta tenéis? Entre los asistentes, ¿falta Isai? ¿Has visto el pleno? Sí, sí. Y luego, en la redacción, en el punto número 6, cuando hablábamos de las ordenanzas de ayudas, se habla de unifamiliares, yo creo que unifamiliares son viviendas, y en todo momento estamos hablando de unifamiliares de un sorprendedor. Respecto a los actos del 8 de marzo, en el penúltimo párrafo, donde se dice, se hace referencia a lo que decimos, nosotros no dijimos que deberían realizarse los actos el día 8 de marzo, sin trasladar los otros días, sino que fue una intervención un poco más larga, se dijeron más cosas, y en concreto respecto a este punto, lo que dijimos es que si se decide suspender los actos por motivo de la huelga, que es lo que se haya decidido, que lo que no procede es cambiarlos de día. No dijimos que se tenían que celebrar ese día, sino que se tenían que suspender. Están en dos horas, dos minutos de grabación, para que se modifique y se ponga lo que dijimos. ¿Más cosillas? ¿Hola? Pues, con esas modificaciones se probamos el acta, ¿de acuerdo? Vale. Número 2. Modificación o ordenanza a tasa de utilización privativa del suelo. Vale. Procedo a la lectora del dictamen. Dadas las necesidades de crear algunos aspectos de la ordenanza sobre la tasa de utilización privativa del suelo, esta comisión informativa somete a la consideración del Pleno Municipal la siguiente propuesta de acuerdo. Primero, aprobará inicialmente la modificación de la ordenanza reguladora de las tasas de utilización privativa del suelo. Segundo, publicará íntegramente esta modificación en el Boletín Oficial de Navarra. Bueno, si habéis visto la propuesta que salió entre lo que se trabajó en la comisión de las tasas de utilización privativa del suelo, más la enmienda que puso los... los... los grupos de Bildu... Bueno, pues, ha salido esta... hemos hecho alguna modificación con respecto a los precios de metro de suelo de los veladores, porque nos parecía carísimo lo que salía de la propuesta inicial. Hemos añadido el tema de... bueno, lo que se habló de los vehículos eléctricos. hemos añadido el tema de las maquínicas estas de expendedoras, ¿no?, el tema de los cajeros. Hemos añadido el párrafo donde se especifica quién estará exento de pago de las ocupaciones de suelo público, un poco en la línea de lo que presentaba el grupo municipal de Bildu. Lo hemos incluso añadido un poco más, o sea, le hemos añadido más cosas, vamos. Y... Bueno, no sé, si tenéis algo que decir. ¿Alguien? ¿Alguien? Dentro de ese cambio de párrafo de Bildu se han quedado fuera las asociaciones de agencia a los animales, que me gustaría que se añadiría. No, bueno, nosotros cogimos de la ordenanza de Madrid, entre detrás, ¿eh?, hemos visto varias. Y... Y... Respecto a la palabra que sabemos, si tenemos la comisión, falta... Eso es que entraría, ¿de qué son? Ya es de las formas de hacer. Gracias. 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 Defensa de los animales. Nosotros entendíamos que igual podía estar relacionado con el medio ambiente o algo así. ¿Vale? Eh... Pues nosotros apoyaremos la propuesta. Nos alegramos que se hayan aceptado las propuestas que hicimos en comisión. Y ahora... Y... Nos alegramos que por fin los colectivos y asociaciones del COI en que organizan entidades para ir por los vecinos queden exentos de pagar tasas por ocupación de suelo. Y... Y además nos alegramos, aunque la cantidad sea un poco testimonial y lejos de lo que propusimos, pues que los bancos también tengan unas tasas por los cajeros que van hacia la vía pública. Con lo cual no podemos más que apoyar esta propuesta. Hemos cogido como referencia varias ordenanzas, eh. Hemos visto la de Pamplona. Hemos visto la de Berriozar. Hemos visto la de Berriozar. Para el tema del párrafo de las exenciones, pues hemos visto, pues por ejemplo, como se ha dicho, la de Madrid, alguna otra. Bueno. Pues le hemos dado unas vueltillas. Hemos intentado equiparar y amoldar un poco lo que era la propuesta a lo que es Oscoen también, ¿no? Entendemos que no puede ser ni como Pamplona, ni como Berriozar, ni como Madrid, por supuesto. Entonces, bueno. Hemos intentado amoldarlo un poco a lo que había. ¿Alguna cosa que más? Eh. ¿Votamos o estáis de acuerdo? ¿De acuerdo? Miguel Ángel. Sí. Venga, pues una unidad. Vale. Pasamos al punto número 3. Modificación o ordenanza reguladora de prestaciones económicas. ¿Vale? ¿Vale? Pasamos al punto número 3. Vale. Le doy primero el dictamen y no le doy alguna idea. Eh, dictamen. Dadas las necesidades socioeconómicas de algunas, ahí había una rata, algunas familias del COIEN, esta comisión informativa somete a la consideración del pleno municipal la siguiente propuesta de acuerdo. Primero, aprobar inicialmente la modificación de la ordenanza reguladora de prestaciones económicas. Segundo, publicar esta modificación en el Boletín Oficial de Navarra. No obstante, la corporación acudera según sus criterios. Eh. C.H. Bildu presenta la siguiente enmienda. Ante la celebración del próximo pleno municipal y en su punto número 3. Modificación o ordenanza reguladora de prestaciones económicas. Presentamos la siguiente enmienda. En el punto número 5.4. Cuantía máxima por solicitud. Se propone la aprobación, se propone para aprobación un recorte de un 11,7% para las unidades familiares de una sola persona. Mientras para el resto de unidades familiares se propone subir entre un 19 y un 26,43%. Desde su aprobación, no se han actualizado las cantidades quitadas, pese al aumento de precios que hemos venido soportando desde el año 2015. Según los datos oficiales, un 4,5%. Por lo que proponemos modificar las cuantías mínimas para que el aumento beneficie a todas las familias del Coyen. Por lo que el texto quedaría. A los efectos de lo previsto en la base 3.3 se considera que se carece de medios económicos suficientes cuando los rendimientos netos mensuales según los miembros de la unidad de convivencia no superen las cantidades establecidas en la siguiente tabla. Número de personas por unidad familiar. Cuando es una, rendimientos mensuales netos hasta el 85% del salario mínimo interprofesional. Cuando son 2, hasta el 105% del salario mínimo interprofesional. Cuando son 3, hasta el 115% del salario mínimo interprofesional. Cuando son 4, hasta el 125% del salario mínimo interprofesional. Cuando son 5, hasta el 135% del SMI. Y cuando son 6 o más miembros, hasta el 145% del SMI. Pues bueno, como ya os propusimos en comisión, como os dijimos, presentamos una propuesta de mínimos. Ya hace dos meses para su actualización, se aprobó, se quedó pendiente de la actualización. Y al final, pese a que se han aceptado o el resto de propuestas que hicimos, sí que se mantiene una reducción para las unidades familiar. Es un solo miembro. Ya os dijimos en comisión que nosotros no llegamos a apoyar ese recorte en la gente que pueda acceder a las prestaciones. Y os traemos una propuesta que está basada en una de las tablas que están incorporadas en el Decreto Federal 69-2008, donde es la Cartera de Servicios Sociales de Navarra. Y bueno, pues entendemos que puede ser una tabla más bajada en porcentajes, no tanto en cantidades, como un nuevo intento de actualizar y mejorar esa ordenanza que tenemos. A modo de comparación, decir que, por ejemplo, el Ayuntamiento de Tudera, las unidades familiares que cobran por debajo del 100% del salario mínimo interprofesional, tienen acceso al comedor social. Lo que se plantea en el dictamen que se trae para aprobación es que se quede prácticamente por la mitad del salario mínimo interprofesional las familias de un solo miembro. Entonces entendemos que lo que se trataba era de actualizar y de mejorar por arriba y lo que se nos trae es otra cosa distinta. Y nosotros os proponemos una tabla basada en el salario mínimo interprofesional. Entendemos, bueno, recogiendo un poco las sensaciones que hemos visto siempre que hemos hablado de este tema, pues no lo hemos llevado hasta el 100%, sino lo hemos dejado en el 85% del salario mínimo interprofesional. Con esta propuesta se va un poco más allá de recuperar el poder adquisitivo de tres o cuatro años sin actualizar la ordenanza. Con lo cual, bueno, pues esto traemos para su aprobación. Vale. Como bien dices, de todas las propuestas que trajisteis para modificar la ordenanza, yo creo que se ha aprobado todas menos esta, que ha estado en manos de los técnicos municipales, han sido ellos quienes han determinado un poco cuáles son los criterios, ¿no? Entonces nosotros nos ceñiremos a los criterios que han estipulado los técnicos municipales, el responsable del Servicio Social de Base, y desestimaremos vuestra enmienda. Pero bueno, la votamos, si os parece. ¿Queréis decir alguna cosita más con respecto a la enmienda? No, simplemente, Carlos, un poco la misma línea, ¿no? Que al final vino el otro día la comisión, vino Fernando, nos explicó el porqué de los 450 euros, recordemos que estamos hablando de ingresos mensuales netos, que si vinculamos las dos cifras, si vinculamos lo que son ingresos mensuales netos o salario mínimo interprofesional, estamos cogiendo dos conceptos de referencia, dos cuantías de referencia diferentes, entonces o vamos con una o vamos con otra. Pero yo me refino un poco a lo que dijo Fernando, pues la explicación que dio, y por eso mismo, pues me parece una reacción que ahora mismo es correcta. ¿Como más? Nada. Vamos, pasemos a votar. ¿Votos a favor de la enmienda? Cuatro votos a favor de la enmienda. ¿Votos en contra? ¿Has votado, Ica? Sí, sí. ¿Vale? Sí, sí. Vale. Lo que pasa es la enmienda de los compañeros de Bildu. Ahora vamos a votar. ¿Queréis haber decidido algo con respecto al dictamen? Vamos un poco reiterarnos en lo mismo. Yo, como os digo, perdón, como os digo, nos cediremos a los criterios, a todas las modificaciones que vosotros propusisteis y que los técnicos municipales han parecido bien, y votaremos a favor del dictamen. ¿Algo más que decir al dictamen? Erika, Miguel Ángel, Raizo. Pues nosotros no vamos a apoyar este dictamen. Hoy trajimos una propuesta, puesto que para renovar la ordenanza, para que nuestros vecinos pudiesen recibir las heridas extraordinarias. Ya hace dos años os comprometisteis actualizarla. El año pasado dijisteis que durante el año se iba a actualizar. Nosotros entendemos que esta ordenanza es muy mejorable. Hay cosas que hay que actualizar a la realidad de hoy en día y no de 2015. Pero lo que no vamos a apoyar es una reducción en las unidades familiares de un solo miembro, casi un 12%, mientras se sube a las de 6 o más miembros, en torno a un 26,43%. En los últimos años ha subido el IPC real, o los de Navarra, un 4,5%, y lo solo no se va a recuperar ese 4,5%, sino que se les va a recortar casi un 12%. Es curioso que se afirme en el informe que, por ejemplo, que entre uno de los datos que se da es que con 100 euros al mes alguien puede comer. Nosotros tenemos muy serias dudas y, por ejemplo, como dato, cualquier persona que viene, que entra extranjera, se le requiere que justifique que tiene 90 euros al día para vivir, para poder mantenerse. Y nosotros queremos, o así se afirma en ese informe que avaláis con vuestro voto, que una persona puede comer con 100 euros al mes. Pues bueno, nosotros en esa afirmación ya dijimos que no estábamos de acuerdo, e incluso por cómo se reparte la mayor parte de los productos en el banco de alimentos, son las unidades familiares de un solo miembro las que menos alimentos y variedad de alimentos recibe. Entonces, bueno, pues como es difícil y como lo tenemos, no vamos a apoyar este dictamen. Vale. Pues si os parece, queréis decir alguna cosa más, ¿no? Pasamos a votar. ¿Votos a favor del dictamen con la comisión? Siguiente. Votos en contra. Extenciones. Vale. Venga, pues si os parece bien, pasamos al punto número 4, si no me equivoco. Modificación, ordenanza, curso, cabina, María Mira. El dictamen. Dada la necesidad de regulación de adecuación de algunos aspectos del uso del centro María Mira, esta comisión informativa somete a la consideración del Pleno Municipal la siguiente propuesta de acuerdo. Primero, aprobar inicialmente la modificación de la ordenanza reguladora María Mira. Segundo, publicar esta modificación en el Boletín Oficial de Navarro. No obstante, la corporación actuará según sus superiores criterios. Bueno, ya lo hablamos en comisión, metimos un poco el nivel 3, bueno, metimos el nivel 3 con los criterios de prioridad para el uso de grupales y del nivel 2 con respecto al nivel 3. ¿Tenéis algo que decir? Nosotros votaremos a favor del dictamen. ¿Algo? No, que me parece bien que se meta nivel 2 y nivel 3 dentro de lo que es la, esta nueva redacción y pues a ver si con esta ampliación pues le damos más uso a la tabina y si no pues habrá que replantearse cosas. Eso es. Aceptaba la propuesta de que se incluyese todos los alumnos de la Escuela de Música, estamos a favor. ¿Algo más? No. Veamos. ¿Todos de acuerdo? Venga, una libreza. Vale, pasamos al punto número 5, programa de Euskera 2019. Víctame. Visto el programa y el presupuesto propuesto por el área de Euskera, esta comisión informativa somete a la consideración del pleno municipal la siguiente propuesta de acuerdo. Primero, aprobar el programa y el presupuesto de Euskera. Segundo, publicar este programa y establecer denuncios del ayuntamiento. Tercero, informar a la intervención del ayuntamiento y a la técnica de Euskera. No obstante, la corporación actuará según sus criterios criterios. ¿Algo que decir? A la programación y al presupuesto. Priso. Bueno, pues nosotros vamos a votar en contra de esta propuesta, de esta propuesta de programación de Euskera. Es una propuesta continuista que sigue sin atender todo lo que se viene recogido en ordenanza. Incluso el propio programa se dice que hay cosas que no se hacen por falta de presupuesto. Y una vez más busca esconder el Euskera, ocultarlo de la calle. No se apoya y no se trabaja en las iniciativas que sacan de Euskera a la calle. Incluso, pese a lo que dijiste en la radio, Carlos, de para este año, que vista la buena acogida de la iniciativa Euskera al día, que se iba a plantear que este año sí el ayuntamiento entrase a Euskera al día, vuelve a no incluirse. Con lo cual, pues bueno, nosotros votaremos en contra. No me acuerdo yo lo que dije exactamente, pero bueno, supongo que habría dicho que habría que valorar, habría que ver la aceptación y si habría tenido mucha aceptación o no. No sé si le han hecho esas valoraciones. Bueno, pero, aparte de todo eso, ¿algo que decir más? No. Pues venga, vamos a votar el dictamen. Votos a favor del dictamen de la comisión. Siete. Siete. Votos en contra. Cuatro. Vale. Pasamos al punto número seis, fiestas de Cucueta al día 19. Dictamen. Visto el programa y el presupuesto para las fiestas de Cucueta, esta comisión informativa somete a la consideración del pleno municipal la siguiente propuesta de acuerdo. Primero, aprobar el programa y presupuesto de fiestas de Cucueta. Segundo, publicar este programa en el tablerón de noticias del Ayuntamiento. Tercero, informar la intervención del Ayuntamiento. No obstante, la corporación actuará según su superior criterio. Ya visteis la programación. Puede ser que haya alguna pequeña variación en algún horario, que si el Campeonato vamos a adelantar por un cuarto de hora, media hora, alguna cosilla. Hemos metido el tema de los talleres de manualidades. ¿Te queréis decir alguna cosica? ¿No? ¿Todos de acuerdo? Venga, pues unanimidad. En el punto número 7, ampliación plaza de las obras de la carretera Chauri, fase 3. Ministra la justificación de la dirección facultativa sobre la solicitud de Cucueta de ampliar por segunda vez el plazo de finalización de las obras de la carretera Chauri, fase 3, esta comisión informativa somete a la consideración del Pleno Municipal la siguiente propuesta de acuerdo. Primero, aprobar la ampliación del plazo en los 40 días justificados por la dirección facultativa, fijando como nueva ficha fin de obra el 10 de abril de 2019. Segundo, informar a Cogosa y a la dirección facultativa de la ampliación del plazo. Tercero, redactar y firmar un anexo del contrato con Cogosa. No obstante, la corporación actuará según sus criterios criterios. Bueno, ya sabemos el tema cual es en cuestión. Volvemos otra vez al tema de la ampliación del plazo solicitada por la empresa constructora de la urbanización de carácter en Chauri, fase 3. Estuvo la dirección de obra y la técnica municipal aquí el día de la comisión para dar explicaciones técnicas y aclarar dudas. Nosotros, con una cosa y otra manera, o en este caso, así va a ser, vamos a apoyar el dictamen por el informe de la dirección de obra y las informaciones que se dieron. ¿Alguna cosa más? También un poco en la misma línea, ¿no? Al final tenemos el informe de la dirección de obra, vino aquí la técnica, la persona responsable de la empresa. Tuvimos la oportunidad de hacerle las preguntas pertinentes, pues el que necesitó más aclaraciones se le hizo y el que no, pues no. Entonces, pues bueno, sí, se apoya el dictamen que se presenta y ya está, ya cambian las obras cuanto antes. Pues sí, ¿algo más? Pues sí, pues como muy bien dijo la persona en obra de Arquitrave, el retraso fundamental que se está produciendo en la obra es debido a la modificación del proyecto, modificación del proyecto que es totalmente imputable en Arquitrave. Nosotros entendemos que esto ya se está yendo de madre, ya les están concibiendo 80 días sobre un total de 120 previsto para terminar la obra. O sea, vamos a duplicar el plazo. Entonces, bueno, no sé la responsabilidad de la empresa constructora, pero aquí sigue sin exigirse responsabilidades. En el pleno anterior solicitamos que se añadiese un punto para exigir esas responsabilidades. No se aceptó como lo planteábamos y bueno, pues nosotros entendemos que incluso ese planteamiento de Díaz podría haber alguna cuestión que se pudiese aceptar, pero no en bloque y sin que se detalle. Con lo cual nosotros vamos a votar en contra. Vale. Entonces pasamos a votar. Votos a favor del dictamen. Siete votos en contra. Cuatro. Vale. Pasamos y os paro también. El 2008, aprobación del estudio de detalle promovido por MAPSA. Visto el expediente del estudio de detalle de las parcelas 664 y 1486 promovido por MAPSA, esta comisión informativa somete a la consideración del pleno municipal la siguiente propuesta de acuerdo. Primero, aprobar definitivamente el estudio de detalle de las parcelas 664 y 1486 promovido por MAPSA. Segundo, remitirá el estudio de detalle aprobado definitivamente al Departamento de Desarrollo Rural, Ambiente y Administración Local del Gobierno de Navarra en un plazo máximo de 10 días. No obstante, la corporación actuará según su superior criterio. ¿Habéis leído la comentación, los informes técnicos, algo que decir? Nada. ¿Vuestros? Pues aprovechar esta aprobación del estudio de detalle para recordarle a MAPSA que tiene pendiente de alguna solución a la circulación de camiones por dentro del núcleo cuano. Vale, vamos a votar el dictamen, votos a favor del dictamen. ¿Alguna unidad? Vale. Vale. Vale, pasamos entonces, si os parece bien, a la parte de control, resoluciones de alcaldía. Las habéis visto, las manda... ¿Alguna? Tenemos una aula, resulta la resolución número 110, que es respecto a una compra-venta y al pago de la plus barrio o no, y nos extraña que una propiedad se hubiese vendido en el año 76 en 224.751 euros y ahora se venden en 72.000. Entonces, no sé si será una errata al pasar de pesetas a euros y donde eran 224.751 pesetas se ha pasado a euros, es un poco raro, ¿no? Que 40 años después haya bajado. Sí, la verdad que sí, bueno, pues ya me diré por la aclaración, ya le damos, ya lo miramos. Gracias que nos choca mucho, o sea... Sí, sí, sí. Sí, la verdad que sí, nos choca bastante, sobre todo por el importe, porque es cuatro veces menos lo que vale 40 años después, es algo raro. Pues igual será lo que ha subido en todos esos años. Bueno, pero eso ha bajado, o sea, que me ha escabado. Ya, 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 ya. Sí, sí. Ya, pero bueno, que en todo caso igual es lo que ha subido en vez de lo que ha bajado. Vale, sí. Vale, nos ha chocado bastante. Vale, nos ha chocado una cosa más. No. Bueno, información de alcaldía. Tengo, luego si os parecen ruegos y preguntas os lo suelto o lo suelto ahora. El tema de lo de hojarar y el tema de lo de los árboles, de las plantaciones, lo tengo ya, me han pasado la documentación. Pero bueno, información de alcaldía, retirar un poco lo de la pasarela, pues estamos a expensas de que el departamento nos diga un poco cuál va a ser el procedimiento para esa modificación de la partida presupuestaria para lo del convenio con Pamplona, el gobierno de Navarra con Pamplona, con Orcoyen, eso está todavía por aclarar. Que yo en cuanto vaya sabiendo algo os iré diciendo. Y si os parece os doy la información en ruegos y preguntas o lo doy ahora. El tema de las plantaciones, que se solicitó ayer, con fecha de ayer, en el servicio de jardinería del Ayuntamiento del Coen, con fecha de ayer, entregaron con número de entrada 673, lo digo para si lo queréis mirar. Hay un informe donde hace un poco, relata cuál es su filosofía con respecto a la jardinería, las plantaciones, etcétera. Describe un poco cómo ha hecho el informe, os leo si queréis os leo la conclusión y luego os doy los números. Conclusión, entiendo que, digo para no leeros todo, entiendo que parte de la aprobación de Orcoyen, con un poco de sensibilidad ecológica, esté alarmada al ver podas innecesarias o directamente talas de árboles en aceras y les animo a que también hagan llegar sus opiniones de servicio. Lo que viene a decir es que hay gente que se queja de que este árbol me molesta, de que este árbol me ensucia, de que este árbol no sé qué, de que las hierbas no sé cuántos, pero que no recogen quejas de vecinos y vecinas diciendo que están maltratando este árbol, que le han bodado a un fulanito, que le han envenenado, porque ha habido hasta casos de envenenamiento de árboles inyectándole algún producto, algún herbicida, o sea, que quiere el servicio de jardinería y el ayuntamiento también, queremos saber, tanto la queja del vecino o vecina que se queja, de que me molesta este árbol que está muy grande, muy ancho, muy estrecho, muy no sé qué, también el ayuntamiento quiere saber, pues eso, la gente que de alguna manera se siente perjudicada cuando hay un maltrato a un árbol, o hay una tala, o hay una poda excesiva, lo que sea. Hay vecinos que consideran que el árbol que tienen delante de su casa es de su propiedad y lo podan, lo tratan con fisocitos sanitarios prohibidos, incluso los envenenan hasta matarlos, es lo que os decía. Es evidente que el método de la queja continuada funciona perfectamente y aunque este servicio se oponga por ética profesional, al final tiene que claudicar. Por otro lado, en general, en el norcohiel las aceras son demasiado estrechas para poder albergar, hace un poco, una descripción de los problemas técnicos que se encuentran a la hora de las plantaciones también, ¿no? Pues el suelo de malas condiciones, son suelos normalmente, pues, de tufa, con los alcorques estrechos, las aceras estrechas, una serie de cuestiones técnicas que ellos encuentran, ¿no? Lo que digo, el suelo de malas condiciones tiene profundidad, a lo que hay que añadir la estrechez de los alcorques, que encima son cubiertos indiscriminadamente. En los últimos años se deberá decidir qué solución dar a varias calles del municipio donde los árboles existentes no se pueden desarrollar por asfixia radicular. Aunque en innumerables ocasiones topamos con intereses políticos, los dos profesionales de la jardinera que trabajamos para este ayuntamiento tenemos profundas convicciones ecologistas y siempre hemos tenido claro que el arbolado es el eje principal de la biodiversidad en el municipio. Nuestro compromiso con la huella ecológica, entre comillas, nos lleva a intentar compensar las talas y podas. En la medida que podemos vamos plantando ejemplares de variedades autóctonas en los espacios verdes, donde se pueden desarrollar sin problemas y proporcionar los importantes beneficios que ofrecen el lector. Eso es un poco el resumen del informe. Tiene otra hoja, tiene dos hojas, las conclusiones y otra. Y luego, si os parece, os voy a dar un poco los números. En el 2014 se quitaron unos 18 árboles y no se repuso ninguno. En el 2015 se quitaron 24 árboles y se repusieron 66. En el 2016 se quitaron 8 y se repusieron 54. Por ejemplo, hay en la plaza de Euskal Herria, por deciros un número, se quitaron, cuando se hizo la urbanización del frontón, yo creo que se quitaron... Se quitaron... Vamos a ver si os digo bien los números. Se repusieron 18... Que se habían quitado en el año anterior, en el 2015, 20. O sea, se quitaron 20 y se repusieron 18 en la plaza de Euskal Herria para que más o menos se salguen las cuentas. Y en el 2017 se quitaron 17 y se repusieron 32. En el 2018 se quitaron 8 y se repusieron 16. O sea, se plantaron de más, vamos. Y en el 2019, de lo que llevamos de 2019, se ha quitado 1 y se han plantado 6. En total, desde el 2014 al 2019, se han quitado 76 y se han plantado 174. Eso para que sepáis, aparte de todas las plantas de tiempo... O sea, esto es un informe que me pasaron ayer. Esto no lo he hecho yo, ¿eh? Lo ha hecho Beatriz y Roberto, el encargado de servicios múltiples de los ayuntamientos y la técnica municipal de urbanismo. Vamos a ver si os parece, empiezo... Lo primero, quería disculparme con el tema de la calefacción de la zona de gimnasio del colegio de Euskal Herria. Efectivamente estaba rota. Yo decía que no y sí estaba rota. O sea, es que disculparme hacia... Yo dije que no era cierto o que era mentira y efectivamente estaba rota. Se estaba poniendo estos últimos años una vez, exclusivamente, parece ser que era, me dijo Roberto ayer, para la celebración de alguna festividad navideña. Entonces se ponía puntualmente en esa fecha. No estaba metido ni en el contrato de mantenimiento. Entonces, cuando se necesitaba, se ponía a funcionar. Una de las cuestiones por la que no se le puso mucho interés a la calefacción de esa zona es porque los profesores que imparten educación física no ven necesario poner la calefacción en funcionamiento. Entonces, cuando se ha necesitado, se ha puesto. Ahora se detectó que no funcionaba y se ha puesto en funcionamiento porque los de danzas, los del grupo de danzas, se están utilizando la zona y entonces por eso se ha puesto a funcionar. Entonces ya se va a incluir en la zona de mantenimiento, pero yo, disculparme porque sí que estaba rota y yo dije que no, porque pensaba que no, porque yo había interpretado la información que se me daba de otra manera. Entonces, desde aquí mis disculpas. Vale. Bueno, el colegio, os voy a ir dando un poco cifras, ya si queréis está la documentación a vuestra disposición. Vamos a empezar por el Colegio San Miguel. El Colegio San Miguel se construyó en 1980, para que os hagáis un poco la idea. En el 2014, el Ayuntamiento de Orcoyen invirtió en el Colegio San Miguel 401.670 euros. En 19 actuaciones, 4 de ellas es mucho dinero porque una de las actuaciones fue la ejecución de pavimentación del patio, ejecución del patio cubierto del Colegio San Miguel, que costó 384.000 euros. Pero el resto, pues son reparaciones de humedades, reparación de cubierta cristalada, suministro y colocación de proyectores alumbrado, mantenimiento de ascensos, mantenimiento centrales de Alcatel, revisión, bueno, 19 en el 2014, 400 o 1.000. En el 2015, son nueve actuaciones, bueno, más, porque una de ellas está dividida en una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, ocho. Y os leo un poco, con un coste en el Colegio San Miguel en el 2015, de 47.000, casi, 46.922. La adecuación del poche, el acceso principal, si os acordáis, se hizo una remodelación, 29.000 euros, mantenimiento de ascensor, mantenimiento de centrales de Alcatel, llaves, radiadores, sustitución y vaciado, mantenimiento de caldera, caldera, sustitución, bomba y reparaciones, fontanería, trabajos, piezas y odoros, fregaderos, sustitución de baños, cambio eje, higienización de contenedores, toallitas de papel, pararrayos, verificación del parrarrayos, mantenimiento de alarma, tejado, reparaciones, huerta escolar, equipos informáticos, programa de desinfección, pinturas, mantenimiento de jardinería, programación, zanja, riego San Miguel, corte y herva, instalación de riego, de huerta, revisión, boca de riego y arreglo, arqueta, bueno. Solo en el mantenimiento de la jardinería costó 3.530 euros, en total 46.922. En el 2016 en el Colegio San Miguel, una inversión en 21 actuaciones de casi 11.000 euros, 10.870. Cuestiones de pintado de juegos en el patio, entrada del colegio, suministro, pintura, sustitución, un montón de historias, como digo, se detalla cada una de las actuaciones que es lo que es. Eso en el 2016. En el 2017, en el Colegio San Miguel se hizo una reforma de baños que costó 154.000 euros, y en total en el 2017 se hizo una inversión de 214.811 euros, en 23 actuaciones. Lo mismo. Hubo una cosa que llama la atención, que son 154.000 euros, que fue la reforma de los baños, de las cuales, bueno, de las cuales no, y luego hay, como os digo, 23 actuaciones, o 22 actuaciones más aparte de eso. En el 2018 hay una inversión, se hizo casi de 19.000 euros en 18 actuaciones. En los últimos cinco años, en el Colegio San Miguel, según las notas que me pasan, se ha hecho una inversión de 693.116 euros. Colegio Zalá. En la primera fase se acabó en el 2011, en la segunda fase, la 2A en el 2013, y la 2B en el 2015. En el 2014, el Ayuntamiento del Colegio invirtió 70.226 euros. Se hizo una actuación importante, que fue la ejecución de la zona cubierta del patio infantil, que costó 65.000 euros. Trece actuaciones se salen. También están detalladas, pues, material de estanterías, material eléctrico, mantenimiento ascensor, mantenimiento central de salcatel, mantenimiento caldera, revisión sistema de seguridad de incendios, luces de emergencia, revisión anual, recarga, destintores, cambio de higienización de contenedores, programa manual de desinsectación, trabajos de fontanería, maquitos, sifón, hilo, etc. Material de jardinería, mantenimiento de jardinería, revisión de obra, riego, herramienta, materiales, reparaciones varias, taladro, mangos, discos, etc. Eso en el 2014. 2015. 45.235 euros. En el patio infantil, dotación de elementos de juego en el parque infantil, ejecución de pavimento continuo, o sea, se colocó el parque infantil nuevo. 35.000, 36.000 euros, solo el parque infantil. En el patio infantil se hizo una ejecución de solera de hormigón, 1.280. Señalización de acceso, parque no restricido al personal autorizado, 340. Señalización vertical y horizontal, zona de estacionamiento de autobuses. Si os acordáis, se hizo una modificación para que los autobuses llegaran al centro con mayor seguridad y orden. Pues se hizo una señalización vertical y horizontal en la zona de estacionamiento de autobuses, 1.590. Pintado de marcas de aparcamiento exterior, 2.270. Y así, en el año 15, 12 actuaciones por el 5.235. En el 2016 se hicieron 18 actuaciones en el colegio de Ufalar, un coste aproximado de 10.000 euros, 9.966. Eliminar el vallado y la puerta, no os voy a leer, os leo algunos, ya te digo, de 18, os leo algunos. Eliminar el vallado y el puerto del patio infantil, bajar las canastas, suministro e instalación de señales prohibidos perros, patio infantil, solera de hormigón, fisurada, rellenar abertura, mantenimiento de centrales de telefónica, mantenimiento de ascensor, trabajo de fontanería, revisión de mantenimiento, revisión del sistema de seguridad de incendios, informática, reparación de puerta exterior, inspección de eficiencia energética, material de jardinería, mantenimiento de jardinería, suministro y plantar platanero. Reprogramar secciones de riego, cambio de aspersiones, bueno, 18 actuaciones, 9.966. En el 2017, un total de unas 19 actuaciones, con un coste de 13.209 euros, reparación, rotura vallado, zona infantil, sustitución, fuente del patio, chimenea, caldera, cubiertas del patio infantil, reparación de canalones. Plan de autoprotección, suministro y colocación de papelera, suministro vallado para carnavales, patio infantil, reparar zona de sumidero y junta de dilatación, cierre y apertura de fuentes. Bueno, como os digo, 19 actuaciones, con un coste total de 13.209 euros. Y en el 2018, con un coste de 14.056 euros, reparación de gotera de comedor, puerta de emergencia, roza con pavimento, rebajar suelo y rasear con mortero, sustitución de vallos a estropeadas por fuga, arreglo de sustitución del techo por fuga, suministro y pintado de señalización horizontal en rotonda y zona de carga y descarga, sustitución de tubo fluorescente por LED, suministro y instalación de dos bancos, pintado de patas, fiesta y carnaval, suministro y recogida de vallas y equipo de música, suministro y colocación de papelera en patio, colocación de puerta metálica en zona infantil, suministro y colocación de papelera frente al centro escolar, suministro y colocación de aparcabicis, fuente del patio, mantenimiento ascensor, cambio y higienización de contenedores, revisión e instalación de climatización, reparaciones, trabajo en fontanería, trabajo e instalación de calefacción, realme de gas, radiadores, llaves, vasos expansivos, sustitución, bomba, willow, revisión, sistema de seguridad de incendios, luces de emergencia, programa manual de desentación, material eléctrico, interruptor fluorescente, mantenimiento jardinería, 24 actuaciones, 14.056, total inversiones en los últimos 5 años, 152.693,69. Esos son los datos de los que dispongo y esos son los datos que os transmito. No tengo más. Si os parece pasamos a mociones. Sí que nos gustaría que nos pasases copia de eso porque algunos de los datos que has dado no coinciden con la respuesta que se ha dado desde el ayuntamiento a otros solicitantes de la inscripción. Vale. Pues para poder comparar, por favor. Bueno, nos podremos equivocar también, eh. Quiero decir que hay veces que las cifras bailan o las cifras, las fechas, pero bueno, esto es lo que nos va a pasar con los servicios técnicos municipales. Podéis, disponéis de ellos como los coches de otra manera. Vale. Mociones. Deciros también que el colegio de Castola Donzalar sí que nos solicitó la información con respecto a los ingresos que ha tenido el ayuntamiento del Departamento de Educación para sufragar los gastos de mantenimiento y personal de los centros y que lo está preparando Maite, en cuanto a eso se lo daremos. Nos falta también la información que solicitamos referente a la firma del convenio. Pues eso. Entonces, cuando lo tenga para ellos, os lo pasaré también a vosotros. De vosotras. Vale. Me ha escrito presentada dos mociones. Ante la demanda vecinal para recuperar el horario de las instalaciones municipales previo a los recortes de horario producidos durante la gestión de la anterior empresa que gestionaba las instalaciones. Por ello, recuperaría las condiciones laborales de las personas trabajadoras de las instalaciones municipales. Asimismo, aumentaría unas jornadas laborales de las y los trabajadores en la gran mayoría de los casos inferior a la jornada completa. Dicho aumento en las horas de apertura del vaso de la piscina permitiría mejorar la oferta y aumentar la posibilidad de uso de las instalaciones, haciéndolas más atractivas. Se propone al pleno del Ayuntamiento que acuerde modificar el horario de las instalaciones municipales para recuperar la apertura del vaso de las piscinas los lunes de 1 a 4, los sábados de 4 a 5 y la apertura de todas las instalaciones los viernes desde las 9 y media. Se ha servido a 20 de marzo de 2015. Primero esta y luego la otra. ¿Quieres dar alguna explicación? Sí, bueno, ya sacamos el tema de comisión, ya nos lo pusimos. Nosotros entendemos que hay una demanda para ello y, bueno, en su día aceptasteis los recortes de la empresa que estaba basándonos en crisis, de bajada de ingresos. Lo que está claro es que hay que remontar las instalaciones, recuperar ese horario, recuperar o mejorar un poco las condiciones laborales de las personas que tenemos trabajando en las instalaciones municipales. Y puesto que en el anterior contrato, que entendemos que en este, seguirá siendo igual, porque se nos transmitió que solo cambiaba el nombre de la empresa que gestionaba, era potestable de este pleno, el modificar el horario de las instalaciones y, pues bueno, tenemos que que tiene que ser el pleno que solicite a Inturgain, que adapte el horario y, como luego hay consejo, pues, de ahí la autoriza. Que se aprueba aquí, se traslada al consejo y se trabaje en esta modificación. Bueno, yo voy a intentar repetir lo mismo que dije el otro día. Nosotros no estamos en contra de que la instalación esté abierta más horas de las que actualmente está. Todo lo contrario. Ojalá podamos tener la instalación abierta las 24 horas del día. Yo, lo único que digo, que si se busca la viabilidad, que la instalación y las instalaciones estén lo mejor posible, yo soy partidario de, previo a ninguna ampliación de horario ni ninguna mejora de esas características, hay que hacer un estudio de viabilidad de la instalación. Porque no sabemos si lo que estamos haciendo es beneficiar o perjudicar la viabilidad de la instalación. La ampliación de horarios conlleva, como bien has dicho, un aumento en las contrataciones de los trabajadores y trabajadoras, que también hay que, por supuesto, mirar por su bienestar. Pero eso conlleva un mayor gasto y una puesta en peligro de la viabilidad de la instalación. Entonces, yo digo que a mí me parece que nosotros estamos de acuerdo en que esa instalación, si es viable, tiene que estar abierta más horas. Pero yo esperaría a tener un ejercicio económico cerrado de un año para poder ver si eso es viable o no es viable tal y como se plantea. Yo personalmente sí que me parece muy interesante el que volvamos a recuperar los horarios e incluso ampliar más. Es más, antes, por un tico, por la mañana, porque hay gente que puede ir antes de ir a trabajar a gimnasio, piscinas y demás. Quizás no es necesario esperar a fin de ejercicio cerrado, sino que se puede hacer una previsión de lo que sería el coste económico que va a conllevar lo que es la apertura de más horas y, bueno, pues ir barajando las posibilidades. Transmitimos la gerencia de la instalación. O sea, si nos pedía hacer un cálculo estimado de qué supondría esto y se nos transmitió que son 12.000 euros al año. No me parece que sea una cantidad desorbitada para la cantidad de horas que sea. ¿Alguien me puede decir en este momento si la instalación de Mendicur es rentable? ¿Ganamos o perdemos dinero? Es que no me vale con que me digan, es que cuesta 12.000 euros más. ¿Cuánto cuesta mantener la instalación actualmente? Esa es la pregunta que hay que hacerse. Porque igual estamos perdiendo un montón de pasta y estamos en peor o no todavía más la situación. Eso, yo creo, aquí si lo que se plantea es realizar un estudio económico de la viabilidad de la instalación y en base a esos datos barajar la posibilidad de la apertura de más horario, yo estoy totalmente de acuerdo. Si es lo que se plantea. No, lo que se plantea es modificar el horario para recuperar esos recortes que se produjeron, creo recordar, en 2015. Eso es lo que proponemos. ¿Es que hace falta un estudio sobre viabilidad? Pues proponerlo y hacerlo. Nosotros aquí la propuesta que traemos es recuperar esa demanda horaria que, por ejemplo, provocó que socios de la instalación se diesen de baja porque les cerraron la piscina al horario en el que la utilizaban. Aparte de que todo lo que se haga recuperar en ese horario va en beneficio de que haya más horas de utilización y que más gente se anime a apuntarse. Nosotros entendemos que 12.000 euros al año dentro del presupuesto de las instalaciones no es ninguna barbaridad. Y que, bueno, desde este ayuntamiento lo que tenemos que hacer es, o al menos la apoteza que tenemos desde este pleno es el horario de las instalaciones. Habrá que trasladarla a Iturgain. Si se aprueba esta decisión del pleno, Iturgain, como gestor de la instalación, tendrá que valorar qué respuesta le da el ayuntamiento o cómo lleva adelante lo que el pleno aprueba. Creo que son dos ámbitos distintos y nosotros, pues, bueno, lo que proponemos es que el pleno acuerde esa modificación de los horarios. Pues, si alguien tiene otro tipo de propuestas que increíblemente serías a hacer para la gestión de las piscinas, pues, que las haga, que las haga, pero la nuestra es esta. ¿Más cosas? ¿Nada más? Pues entonces nosotros, nosotros vamos a trasladar la discusión a la Sociedad Iturgain. A ver qué es lo que dice la Sociedad Iturgain. Que lo estudie y si es viable que lo lleve adelante. Nosotros lo vamos a apoyar. Eso sí. Eso sí. Luego veremos a ver si con este tipo de modificaciones se modifica la economía de la instalación y luego habrá que ver cómo paga el ayuntamiento y los usuarios y usuarias de las instalaciones todos esos déficits que se puedan generar. Pero vamos a apoyarlos. Sí, sí. ¿Algo más? ¿Votamos? ¿Votos a favor de la... De la moción que le presenta Bildu? ¿Votos a favor? Ocho. ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? Tres. Vale. Entonces se traslada a la Sociedad Iturgain y la Sociedad Iturgain que va a dar valoraciones oportunas y si así lo considera oportuno que lo haga. ¿La otra moción? La siguiente estábamos esperando. No sé si te hará yo alguna propuesta para el pleno al respecto. Sobre la colaboración... No, no. Yo ya te dije que... Pero entendíamos que se iba a traer al pleno para eso. No, no. Yo voy a hacer una resolución de atendía dando dinero para la colaboración en la... Yo ya lo dije. Vale, pues... No sé, pues que se hable de la moción y no se... Paso a leer la moción. El movimiento que se organiza alrededor de Corrica refleja en toda su magnitud la decidida apuesta que la sociedad hace a favor de Lusquera. Corrica se ha convertido en un acontecimiento que cada dos años moviliza a toda la sociedad. La participación aumenta en cada edición y miles de personas trabajan voluntariamente en la organización de Corrica a través de los comités que se forman en los pueblos y barrios y durante la carrera propiamente dicha se organizan cientos de actividades culturales y lúdicas. En Orcoyen, un grupo de vecinos y vecinas están organizando una jornada festiva y de actividades para el próximo día 6 de abril, coincidiendo con el paso de Corrica. El artículo 28 de la Ordenanza Reguladora del Uso y Fomento de Lusquera del Ayuntamiento de Orcoyen dice Se promoverá la organización de actividades culturales y de promoción de Lusquera y se ayudará económicamente a las promovidas por asociaciones y colectivos de Orcoyen. Ante la petición realizada por un grupo de vecinas y vecinos de Orcoyen solicitando la colaboración económica del Ayuntamiento para sufragar los gastos de la jornada de actividades que se realizará el próximo día 6 de abril en Orcoyen, se propone al Pleno del Ayuntamiento de Orcoyen que acuerde, primero, asumir el coste por importe de 2.000 euros de las actividades que se organizan en Orcoyen con motivo del paso de Corrica 21. Segundo, realizar la modificación presupuestaria necesaria con cargo al remanente de tesorería. El H. Bildu de Orcoyen a 20 de marzo de 2019. Bueno, esta es la cantidad que proponemos, está abierta al acuerdo para que sea la otra cantidad, vamos. Yo, tanto al concejal de Lusquera como a ti, yo os comuniqué que iba a hacer una resolución de la alcaldía, dando una cuantía económica, traéis la discusión al pleno, pues no se discuta. A ver, ¿algo que decir? Esperábamos, queríamos que lo pasara a él. No, 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 yo iba a hacer una resolución como he hecho otras veces. ¿Algo que decir? Sí, sí. Nosotros, personalmente yo, dije que no, que no se daba nada para la acólica, porque bueno, eso es cuestión de interpretaciones, ¿no? Para qué sirve o para qué no sirve lo que hacen y lo que no hacen. O sea, se ha dado todo, a mi punto de vista, y lo que he visto en algunas, menos la promoción de Lusquera. Punto. Esa fue la razón principal por la que dije que no. Si ahora resulta que un colectivo de Orcoyen, pues, quiere hacer una fiesta con una chistorrada, con mentira, por ahí y tal, y pide subvención al ayuntamiento, este grupo municipal tiene que decir no. ¿Por qué? Porque por la misma regla de tres, cualquier vecino, independiente de los que digan a la ordenanza, independiente, bastante se está haciendo. Por la, por el Lusquera. Y nadie puede decirle lo contrario, porque no hay más que ver el presupuesto que se ha aprobado hoy. Este ayuntamiento se está gastando 55.000 euros todos los años en Lusquera, 55.000. Ahí está escrito. Entonces, creemos que es más que suficiente y que apoyamos y que es más, siempre hemos dicho que consideramos que Lusquera es nuestro segundo idioma, nuestro primer idioma para algunos y nosotros no vamos a ir en contra de eso, jamás, nunca. Lo que sí vamos a ir en contra de las injusticias. Y para mí es una injusticia, por ejemplo, que se dé a un grupo que va a hacer una cosa, como ya se pasó el año pasado, en el Chaquil, en el Chapalella, ¿sí? Todas esas cosas que dijeron que sí, porque se pensaron que eran buenas, ya veremos qué resultados han dado y qué cantidad de personas han asistido a ellas. Y resulta que, repito, cualquier colectivo que se le ocurra en Orcoye hacer una fiesta con un calderete, una chistora y tal, nos va a pedir con el mismo, con el mismo derecho, con el mismo derecho, que le demos una subvención. Y, lógicamente, yo creo que este intervitor no se la daría, pues a unos sí y a otros no. No, no. Esa es la razón, porque nosotros vamos a decir no. Ni que se cree lo que se cree. O sea, ya puede poner alcalde 77, encima la mesa, diríamos que no. Pero no por el euskera, sino por la forma con que se hace. Por la forma y por quién se hace. Exactamente por eso. Independiente de lo que pueda decir la ordenanza. Que digo que se cumple, según la técnica, en más de un 80% la ordenanza. Y que si este año posiblemente se logre, ya veremos si nos da tiempo, a cumplir más del 80%. Y yo creo que está muy bien a ver qué ordenanza se cumple al 100% en algún sitio. Salvo que no tenga más que un punto, claro. No tenga más que un punto, seguro. Entonces, nosotros, a cualquier proposición de este tipo que se haga, por un colectivo, cualquiera que sea del ayuntamiento, vamos, de Orcoyen, diremos no. Por sencillamente, porque todos tienen el mismo derecho. ¿Algo más? Desconocía primero la solicitud de los vecinos. Desconozco el programa que se va a hacer en la córrica. No tengo ahora mismo criterio para poder... No tengo información. No puedo decir nada. Pues, votamos. No tengo, porque ¿dónde está el programa? No dije, Carlos, si no me equivoco, porque está había registro. No, porque yo no lo tengo. No, vale. Pero tengo a Carlos, hasta ahora te le patica y calma. Ya, ya, ya. Pero digo que... Van a hacer una serie de acciones, pues, una chistorrada, una chocolatada, una serie de acciones encuadradas en lo que es la córrica. Como han planteado unos vecinos y vecinas de Orcoyen, pues, una serie de acciones, ¿no? Que tienen un presupuesto. Yo, había hablado con Miguel Ángel, había hablado con Breiso, que iba a hacer una resumen de la realidad con una cuantía. Por supuesto, no va a ser dos mil euros ni de casualidad. Pero, bueno, se trae la discusión aquí. Nosotros, eso así, tal y como está redacto, eso no lo vamos a apoyar. Bueno, pues, un poco más, porque a veces... Yo creo que era un programa bastante más amplio, al menos lo que nosotros hemos visto. Sí, ahí existe hecho algo. Se plantea... Un taller de lo que tú piensas. Se plantea toda la mañana de actividades, de talleres, talleres de todo tipo. También hay una chocolatada, también hay una chistorrada. Pero hay, me parece que más de ocho talleres durante toda la mañana de distintos tipos de... Pues, desde talleres de percusión, talleres de manualidades, talleres de pintacaras. Pues, hay una serie de actividades durante toda la mañana y se plantean otra serie de actividades para la tarde, con distintos formatos. Pues, quiero recordar que había algo de monólogos. Se plantea la música, entonces va mucho más allá. Yo no voy a entrar en discusión ni está a punto sobre el cumplimiento de la ordenanza, ¿no? Solo sé que ya vamos desde julio esperando que se nos responda. Una serie de preguntas sobre el cumplimiento de la ordenanza. Y, bueno, pues, nuestra propuesta, yo creo que el presupuesto, bueno, que habla de una cantidad, se solicitaba algún tipo de colaboración económica. Bueno, nuestra propuesta era el 2000 euros. Lo que hemos dicho, estamos abiertos a otro tipo... No estamos cerrados a nada, pero, bueno, esto era nuestra propuesta. Si alguien quiere plantear otro tipo de... Vuelvo a repetir, de cantidad con la que se colabore, estamos abiertos a ello. Sí que supone un cambio, porque hasta ahora sí que entendemos que a las peticiones de distintos vecinos y colectivos de colaborar se venía colaborando, o se viene colaborando. Entonces, este cambio de criterio, pues... No es nuestro caso. Pues, no ha visto un trate de colaborar esto. Pero, bueno, sí que nos sorprende que se diga que no se colabora con cualquiera cuando yo creía, o creíamos que hasta ahora, con todos los vecinos que vienen y solicitan colaboración para dar vida a este pueblo y para hacer actividades en la calle y beneficio de todos los vecinos que se venían colaborando. Pero, bueno... Indistible. O sea, a parte de la cuantía económica, si se solicita cualquier tipo de colaboración logística, pues también estamos dispuestos a dar dos mesas, a favorecer determinadas acciones que se van a realizar. Eso se da por hecho. Y yo ya dije que iba a hacer una resolución. A ver si la discusión aquí, nosotros en esos términos no la vamos a aprobar. Y luego ya veremos a ver qué hago. Que yo sepa, que yo sepa, pues no es así. O sea, no es que quitándolo en fiestas, o en fiestas que se da esa coincidencia, o sea, o ese sentido de hacer las cosas, se hace, se da subvenciones para que se hagan las cosas. Sea. Pero yo, aunque parezca increíble, ¿verdad? Pues es verdad. Yo sigo mucho las cosas que se hacen en todos los sitios y, cómo no, los días de luz que están programados para la luzquera sean aquí o sean en cualquier pueblo de la Fendea, cuando toque Echauri o cuando toca Echauri. Voy y observo y veo. Y desde luego la cantidad de personas que van a estas fiestas no son exageradamente grandes. Es más, para mí son muy pequeñas. Muy, muy pequeñas. Debería ir más gente. Más gente. Bueno, pues si hay, en el día de luzquera, que es de la... que suelen venir de todos los pueblos, supongo que a esta invitación se habrá pasado, como no, a Odorvia y se habrá pasado a Echauri. Pues seguramente, no lo sé, ni me importa. Pero digo que pienso que no va a ser una cosa tan masiva como para poder hacer semejante festejo y pedir 2.000 euros, ¿no? Porque en cuyo caso, en cuyo caso si se hubiese accedido a la corrica y se hubiese dado una pequeña cantidad, como otras veces ha sucedido en este ayuntamiento que se ha dado, nunca se han... bueno, o sea, se han contentado con esa cantidad que se ha dado desde el ayuntamiento a la corrica y nadie ha dicho absolutamente nada ni se le ha ocurrido hacer semejantes festejos como ahora se propone. Por lo tanto, esto es otra opinión más que tengo para decir no. Sea por resolución de alcaldía o sea por lo que sea. Estaré siempre en contra de eso porque creo que no es justo y lo que no es justo, pues no es justo y está. No tiene otra explicación. No tiene otra explicación. Y bueno, ya me enteraré yo a ver a quiénes, a qué colectivos se les da subvenciones. Que se les dejan mesas y cosas, sí. Que se les puede dejar los asadores cobrados, sí. Pero cobrados. O sea, no. Que no. Que no es... No es de recibo, de verdad. No es de recibo. Porque esto se ha hecho simplemente por una razón. Porque se negó dar 100 euros o 200 euros a la corrica. Y como se negó a eso, ha venido la venganza. La venganza pobre, pero venganza a fin de cuentas del grupo de EHB. Y nada más. Y no se puede tomar como otra cosa. Y entonces, ante eso yo no lo acepto. No lo acepto porque en primer lugar, ni acepto retos de las personas sobre el ser. Y más, según de quién venga, ni estoy dispuesto a pasar por el aro cuando se ha dicho a una cosa que no, razonablemente. Porque la corrica, habrá mucha gente que esté implicada en ella. No lo duden. Ojalá hubiese más. Y ojalá corriese más gente. Ojalá, y quise más kilómetros y corriese más gente. Pero también ojalá, pues que esas fiestas, como he visto yo, pero también he estado en alguna, esas fiestas que se hacen, de algún sitio sale el dinero, ¿no? ¿De qué? De lo que se da. ¿Cuánto llega a Lusquera? O va a ser lo mismo que cuando se hace la otra fiesta de las incastolas. Va a pasar lo mismo. Que es una fiesta de las incastolas para que Lusquera promocional y tenga dinero. Y resulta que le llega muy poco. Porque se gasta en la fiesta. Se gasta en la fiesta. Pues esto ha sido igual. Esto ha sido una pobre venganza y no estoy dispuesto a hacer. Acepto. Vale. Pasamos a... Yo todavía no he empezado a hablar. Yo no he dicho nada que... Para ti, para ti, mirando. Bueno, he respetado. Si se colabora lo que han ahora el indicado para contestar de esta cosa lo conoce igual que nosotros. Me extraña que tú votes a favor de cosas y luego no te acuerdes. Pero vamos a ir. Me parece que el mes pasado apoyamos colaborar con un colectivo de pueblo que organiza una actividad por una unidad. Entonces, bueno, pediría a la gente... No sé. Era... Para mí ya usted pasa. Dice que es uno para la memoria. Pues, comina de lo que aproba. Los canales. Y luego nos sorprende, nos sorprende porque ya que ha sido mira, no quería entrar en el debate del programa pero va a hacer solo un breve apunte de ese programa que habéis de aprobar. Vais a gastar 3.000 euros para que era azul y celebre el día de la euskera. Entonces, mientras os negáis a colaborar con nada que promocione la euskera en la calle y este pueblo es lo que buscáis o gritarlo y que sea algo ajeno este pueblo pues, mientras hacéis eso habéis aprobado que del presupuesto del Goyer vayan 3.000 euros para que en la azucía y celebre que el día de la euskera que nos parece muy bien. Que se colabore con los vecinos del Goyer nos parece mejor. Vale. Pero, perdón. Perdón, señor radio. Muy brevemente. Efectivamente, pero es que el día de la euskera se hace unas veces aquí según toque aquí o se hace en la azucía o se hace en Ororbia. Y todos los años todos los años el día de la euskera se celebra y se da ese dinero. ¿Por qué? Porque lo creemos necesario y bueno. Aunque lamentablemente me gustaría a mí ver más gente que me pego todo el día el día de la euskera me suelo pegar todo el día aquí. O sea, no será porque no lo vea o porque no lo... me gustaría que fuese más gente pero bueno es el día de la euskera y ese día creo que merece la pena hacer esto porque es aparte de de que es de todo el entorno es que yo no hago distinciones no hago ninguna distinción es que Navarra es una es una nada más entonces para mí es lo mismo Orkoyen que Ororbia que para este para este caso para la euskera o sea fomentando fomentando el día de la euskera en Ororbia o fomentándolo en Alazuri lo estamos fomentando también aquí eso es impepinable y eso es totalmente indiscutible ahora si alguien quiere discutirlo pues muy bien lo discutirá pero sin ningún motivo y sin ninguna razón Venga, vamos a pasar a votar ¿te parece? ¿te parece? Venga votos a favor de la de la moción que ha presentado Vildo votos a favor cuatro votos en contra seis seis en contra excepciones vale eso ya leí yo la resolución que considere eh eh ¿dónde? ¿de la resolución? ¿de la resolución? ¿eh? que no paso por ahí tampoco la resolución la resolución la salvo yo ya, ya, ya lo sé ya pero no pero yo donde estaré en contra ella eh Ruegos y preguntas A ver, antes de empezar a ruegos y preguntas deciros que el día casi seguro el día 3 tenemos que hacer un pleno extraordinario para sortear las mesas electorales de las elecciones generales que se lo sepáis el día 3 miércoles que seguro que tengamos hay que hacerlo entre el 1, el 2 y el 3 yo he dicho 3 entiendo que sea en esos días o el 1, el 2 o el 3 casi seguro el 3 ¿Algún ruego? ¿Algún ruego? ¿Algún ruego? ¿Algún ruego? ¿Algún ruego? ¿Algún ruego? A ver, nos han trasladado los expertos en... a mí está cambiando árboles en distintos sitios del pueblo y se quedan los agujeros abiertos entonces, por favor, que los tape ¿En Anzalar? ¿Cambiaron unos? ¿Dejaron alguna agujera? Sí, sí, pero eso no solo Anzalar, en algún sitio del pueblo No, pero yo sé que en Anzalar sí que en Anzalar sí que se ande con cuidado con esas cosas, por favor vale, una cosa más nada más pues eso, se levanta la sesión no solo ¡Gracias! Gracias.